Bueno, y en el norte del estado también llovió y hizo viento fuertecito y provocó algunas accidentes como es el caso de esta bandera que es la más alta de México, la que se encuentra en la ciudad de Piedras Negras que terminó cayéndose, cayéndose el día de ayer por la tarde, ahí están las imágenes de Zócalo Piedras Negras, tuvieron que intervenir, por lo que vemos, tanto autoridades municipales como el ejército mexicano para poder tomarla, para poder resguardarla, porque no puede estar tocando la tierra, no puede estar en el piso, la bandera, y bueno, pues afortunadamente no había, como con la barda, nadie ahí abajo para recibir un buen golpe, porque esa... Sí, sí, puede matar del trancazo. Sí, 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 con la fuerza del viento. Te diría, pues un pedazo de tela, pero ¿cuántos kilos de tela son? No, si nunca te han dado con una toalla, de estas tiendas, las echas rollo, ¡pum! ¡Uy, cómo duele! Eso es más de hombre, Rosario. Imagínate la bandera esta monumental allá de Piedras Negras. Bueno, pues ese es otro de los incidentes, esto al norte del estado. ¡Ay, cara!